Regálame, aunque sea una noche Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Soy la noche sobre mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Soy la noche sobre mujer Y yo quiero ser el dueño de tu piel Siéntate cómoda, lo único que quieres es vaticar La noche me dirá dónde vamos a llegar Tanto que no sabe tranquila Disfruta lo que tiene la vida Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir friva Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven, mujer Que quieres el dueño de tu piel Regálame una noche una más Baby, en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven La noche brilla Y me dijo un pajarito Que te gustan las pastillas De todos tamaños De todos colores De todos sabores Pa' hacerlo tengo condones Le voy a decirle al padre Que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti Tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa O siente, Emilia, yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón Mientras me quito la camisa Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrúdate el momento Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrúdate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel Vuelvo y repito Aquí todo el mundo tiene flow socios Montana Elio, el mago de us Flow is back Flow la discoteca 3 It's coming Hey, perreque J. Álvarez el dueño del sistema Mami, nosotros nos conformamos No con tan solo una noche Con un poquito menos Danos un par de horas Y tú vas a ver lo que es placer Prrrrrrrra